Hola a todo el mundo, soy QuePasaTron y estamos aquí con un nuevo Unboxing de The Walking Dead Season 2 Para Xbox One Y bueno, la verdad es que este juego, en cuestión de dinero, me ha salido bastante barato Valía 30, pero lo rebajaron a 15 y dije, uy, 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 a 15 esto entra en casa Y bueno, vamos a abrirlo, ¿no? Bueno, muy bien, con nuestra pequeña amiga la llave, abrimos por aquí Esta vez veis una habitación diferente, no suelo grabar aquí, pero es que aquí hay más luz Y he recibido quejas de luz en los comentarios de que no hay mucha iluminación y he decidido cambiarle Bien Veamos que ya está quitado, veamos que trae The Walking Dead Menudo decepción, lo único que trae es el disco Que tampoco tenga mucho que decir, solo es el juego O sea, la cargátula de fuera puesta en un disco Vaya decepción Bueno, esto ha sido todo Se despide, ¿qué pasa, Tron? Hasta la próxima Vaya, le han dado un 10 de 10, no me lo creo ni yo Gracias 5 3 6 6